¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Kandav, también conocido como el Gatito Siestas, también conocido como un ladrón de Puerto Rico. ¡Yo no hice nada de eso! ¡El presidente me obligó! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Yo no los había visto antes. ¿Quiénes son ustedes? ¡Vamos disfrutando! ¡Vamos disfrutando de la vida! ¡Movirnos! ¡Lleva la mujer! ¡Lleva la mujer! ¡Lleva la mujer! ¡Yo nunca te he visto! Reconocería a un conejo homosexual de las montañas verdes si lo viera. ¡Muy! ¡Soy mujer! ¿Es mujer? ¡Ay no! ¡Ya no te quiero! ¡Qué aburrido! Nos encontramos con el oso cariñoso y con la coneja hierba porque le gusta la mota. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy chicos? ¿Por qué no mejor nos besamos todos? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece bien? ¡Un besito de tres! Puede ser bueno y ya puede ser un besito de tres. ¡Eso mató! ¡Déjate! ¡Ah! ¡Esperen! ¡No! ¡Yo nunca le sería infiel al perro Díaz! ¡Maldito oso cariñoso! ¡Él y su felpita! ¡Oh qué rico! ¡Ah! ¡Está seduciéndome! ¡Coneja hierba salgo! Eh... No, después me mandan al Acnextro de nuevo y ya tuve problemas con... ¡Ay ya te chupamela! ¡No! 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 ¡Así no es güey! ¡Así no es! Se supone que es que entre dos güey. No, no está tan agresivo. Ya ahora entiendo por qué te sacaron del anaquel de juguetes. ¡Muy bueno tropón güey! ¡Muy bueno tropón! ¡Oh no! ¡Estoy lleno! ¡Vamos conejitos! ¡Ah! ¡Mi verga! ¡Ah! ¡Mi verga! ¡Me golpeé! ¡Vámonos! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo tú güey! ¡Ven vamos! ¡Oso cariñoso! ¿Dónde está? ¿Dónde está la cocina? ¡No! ¡Qué pedo! ¡Se metió un weón! ¡Eh güey! ¡Estamos grabando! ¡Espérate! ¡Oso cariñoso! ¿Qué carajos? ¿Por qué hay una moda china? ¿Quién le haces a la moda china güey? ¡Qué pedo! ¿Qué carajos está pasando en este video? ¡Qué pedo! ¡Esto se puso muy raro! ¡Te dije que no tendríamos que traer a más personajes! A ver, no es mi culpa, pero en todo caso tú querías más dinero Es cierto Bueno chicos, eso estuvo bastante XD A la próxima hay que decirle al oso que no deje abierta la puerta de la casa güey ¿Ves? ¡Me temo unas chinas cabrón! ¡Está reciendo los puños de la garganta! Que se está saboreando ¡Qué barro! ¡Como me hablé mucho ¿no? ¡No! 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 ¡No!